Calendario de Adviento ¡Hola amigos! Bienvenidos al canal Marianita Imaginación. El día de hoy vamos a hacer un calendario de Adviento. El calendario de Adviento es una tradición antigua que ha venido cambiando con el tiempo. En este libro, Mi Libro de la Navidad, de Delvives, encontrarán más información sobre su origen. El calendario que vamos a hacer es de chocolates, pero también lo pueden hacer de actividades, de regalos, de lo que ustedes quieran. ¡Comencemos! En una lámina de cartón de 35 centímetros de alto por 28 de ancho, vamos a hacer el calendario. Lo vamos a forrar con papel de motivo navideño. Coloca el papel debajo y el sobrante lo pegaremos con silicona líquida, así. Haz presión y deja secar. Sobre fuami blanco, escribe el letrero Calendario de Adviento. Recorta con cuidado, ubica las letras sobre el cartón y pega con silicona líquida. Y ahora haremos los bolsitos para los chocolates. Toma un rollo de papel crepé y recorta un trozo así. Y envuelve de esta manera, colocando el chocolate. Amarra con una cinta y te quedará así. Para etiquetar los bolsitos, dibuja 25 círculos sobre fuami blanco y recorta. Haz 25 bolsitos. Yo los he hecho de colores navideños, rojo y verde. Cuando ya los tengas listos, con un pincel y pintura negra, identifica los círculos de fuami del 1 al 25. Luego, comienza a pegarlos con silicona a cada bolsito. Asegúrate de intercalar los colores de cada uno. Con todos los bolsitos listos, vamos a colocarlos en el cartón. Para ello, toma una cinta y corta un pedazo del ancho del calendario. Para que finalmente los pegues con silicona. Luego, pega la cinta a cada bolsito. Yo colocaré 8 chocolates en cada hilera, para un total de 24. Y en una hilera final, la del 25 de diciembre. Y listo, así ha quedado el calendario. Le puedes añadir más detalles si lo deseas. Lo puedes colgar o recostar sobre algo. ¡Anímate a hacer el tuyo también! Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Los invito a ver mis otros videos de Navidad y apóyame suscribiéndote. ¡Nos vemos en el próximo video! Apoya el canal colocando dedito arriba y compartiéndolo en tus redes. Estos son algunos videos relacionados que podrían interesarte. Los espero también en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Recuerda cada día hacer muchas cosas buenas y dedicarte a ser feliz.